Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de econometría. En este vídeo vamos a ver el último tema de la unidad 3, que trata sobre los métodos de residuos recursivos. ¿Qué son estos métodos? Son un conjunto de métodos alternativos de quiebre estructural. Es decir que son pruebas, son contrastes que sirven para verificar si los parámetros de nuestro modelo se mantienen estables a lo largo de toda la muestra o si sufren algún cambio o quiebre estructural. En ese sentido se parecen o comparten objetivo común con otras pruebas que ya hemos visto en vídeos anteriores, tales como la dócima de Chou, por ejemplo. Pero tiene algunas diferencias que lo distinguen bastante de esos otros métodos que vimos en vídeos anteriores. Una primera diferencia es que están basados en las llamadas estimaciones recursivas por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué es esto? Las estimaciones recursivas son estimaciones de nuestro vector de parámetros que vamos obteniendo de manera secuencial. Se empieza estimando el modelo con un mínimo de observaciones posibles, generalmente tantas observaciones como parámetros querramos estimar. Si tuviéramos menos observaciones, un menor número de observaciones que de parámetros no podríamos estimar ningún modelo. Entonces empieza con un número de observaciones igual al número de parámetros estimando por mínimos cuadrados los coeficientes de ese modelo. Una vez que tenemos hecha esa primera estimación, agregamos una observación más, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que estábamos trabajando con un modelo en donde nuestra muestra total era de tamaño N y el número de parámetros era igual a 2. Empezamos entonces usando solo las dos primeras observaciones. Solo con esas dos primeras observaciones estimamos los parámetros y luego agregamos una tercera observación, la que siga en la muestra y volvemos a estimar los coeficientes del modelo. En el próximo paso agregamos una cuarta observación y estimamos nuevamente los coeficientes del modelo y así sucesivamente, siempre agregando una observación de la muestra hasta que completemos de utilizar todas las observaciones que disponíamos en nuestra muestra. Es decir, sucesivamente hasta que terminemos usando la muestra entera, la muestra completa. Esto nos va a ir arrojando entonces una serie de estimaciones sucesivas, ¿sí? Estrictamente las llamamos recursivas, ¿no? O sea que no vamos a tener un solo vector de parámetros beta estimados, sino que vamos a tener tantos como nos permita el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Empezando por P, el número de parámetros, igual al tamaño de la primera muestra que vamos a usar, hasta N. Vamos a tener N-P estimaciones de nuestros coeficientes del modelo. ¿Qué ventajas tiene esto y cómo se utiliza, no? La primera ventaja, en relación, en comparación con otros métodos de quiebre estructural, de verificación o contraste de quiebre estructural, es que a diferencia, por ejemplo, del test de Chow, permite verificar, permite docimar si hay más de un quiebre estructural. Cosa que con el contraste de Chow no podíamos hacer. ¿Se acuerdan que solamente servía para verificar si hay un único quiebre, no? En cambio, estos métodos que vamos a ver en esta clase de ahora, nos permiten detectar más de un quiebre. La segunda, y me parece a mí más importante ventaja todavía, es que no requiere tener ninguna sospecha previa del momento en el que ocurre el quiebre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en general que estos test de quiebre estructural son, o tienen más aplicación para muestras de series de tiempo, no? Para modelos que trabajen con datos de series temporales, no? En ese caso, un quiebre estructural representa un momento del tiempo en el que los parámetros toman nuevos valores. ¿Sí? Hay un cambio de régimen, no? Y los parámetros toman nuevos valores. En el caso de los métodos de residuos recursivos, permiten detectar más de un momento en donde ocurran estos quiebres, pero además no necesita tener idea previa de cuáles son esos momentos del tiempo en los que ocurren esos quiebres. ¿Sí? O sea que no hace falta tener ningún conocimiento, ninguna sospecha de dónde puede, o sobre dónde puede estar ese o esos momentos del quiebre. A diferencia de la dócima de Chau, que hemos visto en un vídeo anterior, en donde sí necesitamos tener una idea sobre el momento en el que ese único quiebre podía figurar, ¿no? Aquí no, no solamente que podemos verificar más de un quiebre, sino que además no necesitamos tener idea de alguna previa sobre el momento en que ocurren esos, o los momentos en los que ocurren esos quiebres. ¿Sí? Veamos cómo funcionan. Bueno, en realidad no es un, como dice el título, no es un solo método, son varios métodos, ¿no? Que vamos a ver. Específicamente vamos a ver nosotros en este vídeo cuatro, los cuatro principales métodos de residuos recursivos, que son. El primero, los llamados coeficientes recursivos, el segundo, el contraste de residuos recursivos, en cuarto lugar, la prueba contraste QSUM, QSUM viene de suma acumulada, cumulative sum, ¿sí? Y el último, la décima, o contraste de la suma acumulada al cuadrado, QSUM, Q. Vamos a ver ahora cada uno de estos. Empecemos por los coeficientes recursivos. Consiste en ir estimando, como ya había dicho previamente, los coeficientes de nuestro modelo de esta manera tan particular que describí hace instantes y que hemos llamado recursiva. ¿Sí? Por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Obteniendo para cada coeficiente una serie cuando terminemos el proceso, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora, no vamos a estimar el modelo una vez, sino que vamos a estimar muchas veces. Tantas como nos permita la muestra. Empezando por una muestra muy pequeña, aquella que sea igual al número de parámetros que tiene nuestro modelo. Si nuestro modelo tiene tres coeficientes, empezamos por las primeras tres observaciones. Empezamos utilizando las primeras tres observaciones, descartamos todas las otras, ¿no? Y con esas tres primeras observaciones estimamos el vector beta de parámetros, ¿no? De coeficientes del modelo. Luego, ¿qué hacemos? Agregamos una cuarta observación. La cuarta que venga de acuerdo al orden en que fue observada la muestra. Y volvemos a aplicar mínimos cuadrados ordinarios para estimar nuevamente la muestra, ¿no? De los parámetros, perdón. Y así sucesivamente. Agregamos luego la quinta observación. Volvemos a estimar nuestro vector beta. Y así sucesivamente hasta que completemos, terminemos de utilizar, las n observaciones que disponíamos en total, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántas estimaciones vamos a tener del vector beta? Muchas, ¿no? Una por cada uno de estos pasos que hemos podido dar estimando nuestro vector de parámetros, ¿no? Para cada coeficiente que forme nuestro vector de parámetros, si el modelo tenía cuatro coeficientes, para cada uno de estos cuatro coeficientes, por ejemplo, vamos a tener entonces una serie de estimaciones, no una única estimación, como veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Entonces es importante obtener esas series, ¿no? Que no es otra cosa, en realidad, que el propio vector beta sombrero, ¿no? Con distintas muestras, ¿sí? Que son muestras que vamos armando secuencialmente, ¿no? Una vez que tenemos este vector beta sombrero estimado de manera secuencial, lo que hacemos es graficar cada uno de los elementos de este vector beta sombrero, cada una de estas series, ¿no? Para cada coeficiente que forma nuestro vector beta sombrero, vamos a tener en definitiva una serie, ¿no? De valores estimados, ¿no? Para cada uno de ellos vamos a hacer un gráfico con sus correspondientes bandas de confianza, con los límites de confianza que se arman sumando y restando a esa estimación puntual, dos veces el error estándar para tener un intervalo de confianza, una serie de intervalos de confianza, de aproximadamente el 95% de confianza, ¿no? Y lo que se hace es ver eso en un gráfico, ¿no? Ver la evolución, ¿sí? De esta estimación recursiva que hemos hecho de ese coeficiente y sus límites de confianza, ¿no? Y esto para cada uno de los coeficientes que hayamos estimado del modelo. Si cuando observamos ese gráfico vemos que la estimación se mantiene aproximadamente constante, aproximadamente estable, significa que el parámetro correspondiente, ese que estamos estimando, ¿no? No sufre quiebre estructural, ¿sí? Es estable, no tiene cambio, ¿no? En general no hay que ver esto, no hay que tratar de visualizar algún posible cambio en los primeros valores de la serie, es decir, que quedan fuera, no se consideran, porque suele haber mucha inestabilidad al principio de esta serie debido a que fueron obtenidas esas estimaciones con muy poquitas observaciones, ¿no? Ahora, si a medida que aumenta el tamaño de muestra, vamos agrandando la muestra que fuimos utilizando, ¿no? para estimar a ese coeficiente. Vamos viendo que se va estabilizando el valor estimado, sí que ante sucesivas muestras, en donde fuimos agregando, ¿se acuerdan? Observaciones, ¿no? El valor estimado del coeficiente no cambia significativamente, no cambia mucho de valor, converge hacia determinado valor, entonces ahí es cuando decimos que el coeficiente no tiene quiebre estructural, ¿no? La estimación tiende a estabilizarse en valores porque no sufre ningún cambio, ¿no? En cambio, si nosotros observamos que ya pasada la primera secuencia, ¿no? Las primeras muestras que eran pequeñas, vemos que el valor se había estabilizado alrededor de, el coeficiente estimado se había estabilizado alrededor de un valor y de golpe cambia y pasamos a otro nivel, bueno, ahí tenemos entonces una alteración, ¿no? que impide la convergencia del coeficiente y eso es un indicio de quiebre estructural. Lo veamos con un ejemplo, ¿sí? Fíjense acá, acá tenemos un ejemplo de un modelo que tenía cuatro coeficientes. Si mal no recuerdo, el primero era una constante, ¿sí? Este es uno, y luego tenía tres pendientes porque había tres variables explicativas, no constantes, en este modelo. O sea, que era un modelo con una constante y tres variables explicativas. Cada uno de estos gráficos entonces representa las estimaciones recursivas de esos coeficientes. Este que tenemos acá es la estimación recursiva, va mostrando la estimación recursiva, con la línea azul tenemos la estimación puntual, las líneas en rojo muestran el intervalo, los límites del intervalo de confianza, ¿no? de la constante del modelo. En este recuadro que tenemos arriba a la derecha, lo que tenemos es la estimación recursiva, puntual en azul, y su banda de confianza, marcada por los límites en rojo, de la primer pendiente, o el segundo coeficiente del modelo, que debe estar asociado a la primer variable explicativa, que no es la constante. Y así sucesivamente, acá tenemos la estimación recursiva del tercer coeficiente del modelo, y aquí la estimación recursiva del cuarto coeficiente del modelo. Observen que en el caso de la constante y en el caso de la primera pendiente, el primer coeficiente asociado a una variable explicativa, se ve que no hay una convergencia, o que al principio la había, fíjense que descartando, como les decía, las primeras observaciones, rápidamente el coeficiente parece estar estable alrededor de un valor, pero de golpe, tiene aquí aproximadamente, este ejemplo está tomado, de un modelo de series de tiempo, en donde la frecuencia era anual, y los datos iban desde 1967, creo, hasta 1998, me parece. Fíjense entonces, que alrededor del año 1986, hay un cambio significativo, digo significativo, porque venía más o menos estable, alrededor de un valor aproximado aquí, esto parece estar en millones, da la sensación, si fueran millones, alrededor tiene como una media, alrededor de 800.000, y de golpe cae abruptamente, y pasa a tener, o pasa a estar alrededor de otro nuevo valor, más cerca del cero, mostrando que evidentemente, hasta el año 86, la constante venía siendo estimada, alrededor de determinado valor, y a partir del año 86, hay un cambio de régimen, y la constante, el intercepto de nuestro modelo, pasa a tener otro valor, un valor más bajo, que el que tenía, para el periodo anterior, al año 1986. Entonces, acá hay un indicio, de quiebre estructural, para el intercepto, o la constante, de nuestro modelo, a partir del año 86. Algo similar ocurre, para la primera pendiente, del modelo, el coeficiente, asociado, asociado, a la primer variable explicativa, de nuestro modelo, observen que al principio, venía estable, esta estimación, ¿no? Mientras usamos, pocas observaciones, estas las descartamos, no miremos esta primera parte, pero a partir ya, del año 70 aproximadamente, fíjense que pareciera converger, a un valor, cerca de 0,8, ¿no? Sin embargo, cerca del año 1986, hay un cambio de valor, hay como un salto, para arriba, a diferencia de la constante, que fue para abajo, ¿no? La constante tuvo un cambio, negativo, digamos, ha disminuido su valor, a partir del año 86. En cambio, en este segundo coeficiente, del modelo, sería el beta, si a este lo llamábamos, beta sub cero sombrero, ¿no? Este sería el beta uno sombrero, ¿sí? Lo que tenemos para él, es un cambio positivo, hay un aumento, en la estimación, en la estimación, de su valor, ¿no? A partir del año 1986. O sea que, también hay, y a partir de ahí, parece volver a converger, a un valor, más cerca de 0,9, pero evidentemente, que en el año 86, hay un fuerte indicio, de un quiebre estructural, para este parámetro, del modelo, ¿de acuerdo? En cambio, en los últimos coeficientes, en el tercero, el que vendría a ser el beta 2 sombrero, y en el cuarto, el que vendría a ser el beta 3 sombrero, no parece haber indicio, ningún quiebre estructural. Fíjense que, el valor, descartando las primeras observaciones, es decir, a partir más o menos del año 70, es relativamente estable, ¿no? No parece sufrir cambios abruptos, para ningún momento, de nuestro, de nuestro periodo de tiempo analizado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, observando, los resultados, de los coeficientes, de nuestro modelo, estimados recursivamente, es decir, empezando con poquitas observaciones, y agregando, en cada paso, una observación adicional, ¿no? Nos muestran que, de esta manera, los beta sombrero, en el caso de los dos últimos, no cambian, utilizando diferentes tamaños de muestra, ¿no? Agregando observaciones, en cambio, los dos primeros coeficientes del modelo, sí. A partir del año 86, se nota que hay un cambio, bastante importante, respecto, a los valores que veníamos estimando, sin usar, estas observaciones, que fuimos adicionando, a partir del año 1986, ¿sí? Entonces, tendríamos con esto, un indicio de que hay que ir estructural, pero no en todos los coeficientes del modelo, sino solo en los dos primeros, en la constante, y en esta primera pendiente. En esto se parece, también, un poco, al análisis de la covarianza, porque nos permite, identificar, en cuál o cuáles, de los coeficientes, podría estar el quiebre estructural. A diferencia, de la dócima de Chou, que, recordemos, nos decía, dónde, que si había o no había quiebre, pero, si lo había, no en qué coeficientes, del modelo, ocurría eso, ¿sí? Ya que acá encontramos una tercera ventaja, ¿no? Y es que nos permite identificar en qué parámetros del modelo estaría observándose algún tipo de quiebre. En este ejemplo que estoy mostrando ahora, solamente en los dos primeros coeficientes, pero no en el tercero y el cuarto. Muy bien. Pasemos a un segundo método, basado en estas estimaciones recursivas, ¿no? Que es el contraste de los llamados residuos recursivos. ¿Qué son los residuos recursivos? Son estimaciones de nuestros residuos, estimaciones del error, mejor dicho, ¿no? Los residuos son estimaciones del error, ¿no? De manera también secuencial. ¿En qué forma? Fíjense, para cada momento T, de nuestra muestra, ¿sí? De este periodo completo de tiempo que vamos a analizar, para cada uno de esos momentos de la muestra, a el valor observado de la variable endógena, de la variable explicada por el modelo, le vamos a restar el valor predicho, el valor ajustado por nuestro modelo, utilizando los coeficientes estimados en el paso anterior. Por eso este es sub T-1. Fíjense que acá, no tenemos otra cosa que el producto, entre los valores observados de nuestras variables explicativas, ¿no? Este es un vector fila para que sea conformable, ¿no? Con el vector columna de los coeficientes estimados del modelo, ¿sí? que tiene todas las características de, todos los valores de las variables explicativas del modelo, ¿no? Para el momento T, ¿sí? Que al estar multiplicados por los coeficientes estimados, si disponemos de ellos, nos da en definitiva el I sombrero, ¿se acuerdan? El valor ajustado por el modelo, para ese momento T, pero claro, usando los coeficientes del paso anterior. Es decir, ¿cómo se empezaría esto? Para que se entienda claramente. Empezaríamos con muy poquitas observaciones, el número de observaciones tal que se puede estimar el modelo, es decir, un número de observaciones igual al número de parámetros del modelo, supongamos que tenemos en forma general, P parámetros, entonces empezamos estimando nuestro modelo con P observaciones, descartamos el resto, las P primeras observaciones, descartamos el resto, ahí vamos a obtener un vector beta sombrero, va a ser el vector beta sombrero, ¿sí? De nuestra primera estimación. Una vez que tenemos ese beta sombrero estimado, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por los valores de las variables explicativas de la observación P más 1 de nuestros datos, ¿sí? y con eso armamos el Y sombrero en el momento P más 1. Y ese resultado lo vamos a restar del valor de Y observado en el momento P más 1, ¿sí? De esa manera entonces vamos a obtener nuestro primer residuo recursivo, que repito entonces, sale de la diferencia entre el valor observado en ese momento, ¿no? En el primer momento, un paso adelante de nuestra primera estimación y la estimación que nosotros hacemos de ese valor de la variable explicada, ¿no? El valor predicho, el valor ajustado, el pronóstico que hacemos a un momento, a un periodo adelante, usando la única estimación que tenemos nosotros del vector beta, la primera que hicimos, ¿sí? Y ahí vamos a tener entonces nuestro primer residuo recursivo. Así podemos hacer con el resto de las estimaciones recursivas, es decir, con esa secuencia de estimaciones que vamos obteniendo, ¿por qué? ¿Cuál era el segundo paso? ¿Se acuerdan? Lo que hacíamos era ahora agregar una observación más, si antes habíamos hecho una estimación con P, las primeras P observaciones, ahora íbamos a un segundo paso en donde hacíamos una segunda estimación del vector beta, pero con P más 1 observaciones. Ese nuevo vector beta sombrero lo combinamos linealmente con el valor de las variables X, el valor de las variables explicativas, en el momento P más 2 y obtenemos el Y sombrero P más 2. Lo restamos del Y observado en P más 2 y vamos a tener el residuo recursivo para el momento P más 2. y así sucesivamente, ¿entienden? ¿Sí? Cada residuo recursivo hasta que se nos acabe la muestra, digamos, ¿no? Va a surgir entonces de estas diferencias entre el valor observado en el momento T y el valor pronosticado para el momento T, pero usando la estimación que disponemos habiendo utilizado las T menos 1 observaciones de la muestra que teníamos anteriormente. ¿Sí? Vamos a llegar al final una vez que agotemos el uso de toda nuestra muestra con una serie de residuos, ¿no? Va a haber un residuo para el momento P, uno para residuo recursivo, ¿no? Para el momento P más 1, uno asociado al momento P más 2 y así hasta que lleguemos al momento N. Si íbamos a tener tantos residuos recursivos como N menos P tengamos, número de observaciones menos P parámetros tengamos en nuestro, estemos usando en nuestro modelo, ¿sí? Una vez que obtenemos esa serie de residuos recursivos, esta variable, ¿no? de residuos recursivos, graficamos esos resultados, ¿no? Junto con su banda de confianza, es decir, sumando y restando también dos veces el error estándar de la regresión, ¿sí? Usando toda la muestra en ese caso, ¿se acuerdan del error estándar de la regresión? No es otra cosa que la desviación estándar del error, estimada del error, ¿no? Pero usando la muestra completa, ¿sí? No la muestra, nuestras estimaciones recursivas, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Observamos observamos si la serie resultante, esta serie de residuos recursivos, quiebra en algún momento, se escapa en algún periodo T de las bandas de confianza, ¿sí? A diferencia, entonces, de lo que vimos anteriormente para los coeficientes recursivos, en donde lo que observamos era si había algún salto, un cambio de nivel, ¿no? Acá lo que vamos a observar es si la serie esta de residuos recursivos, quiebra, ¿no? Corta algún momento al intervalo de confianza, a los intervalos de confianza que también podemos ir armando con esta serie, ¿sí? Veamos un ejemplo. Fíjense acá, tenemos graficado en la línea azul la serie de residuos recursivos que fuimos estimando, ¿no? A partir de estas estimaciones secuenciales del modelo. Y en líneas rojas tenemos los intervalos de confianza que es natural que vayan creciendo, cuya amplitud vaya aumentando a medida que aumente el tamaño de muestra, ¿no? Que nos permiten hacer en definitiva para cada corte del tiempo, para cada momento del tiempo, una prueba T-Student para ver si el residuo, la media de los residuos es igual o no a cero, ¿no? Mientras el residuo recursivo observado, la línea azul esté dentro del intervalo de confianza, dentro de los límites de confianza marcados por las líneas rojas, significa que no podemos rechazar la hipótesis nula de que la media de los residuos sea igual a cero. Y entonces no habría quiebre estructural, no podemos confirmar que haya quiebre estructural. Ahora, en cambio, cuando el residuo recursivo observado para determinado momento del tiempo, como ocurre aquí, fíjense, alrededor del año 76 o aquí, alrededor del año 86, ¿no es cierto?, quiebra alguno de estos límites de confianza, significa entonces que esto es muy poco probable porque estas líneas rojas marcaban el intervalo de confianza con una confianza del 95%, ¿no? o que realmente algo cambió en ese momento y entonces es un fuerte indicio de quiebre estructural, ¿no? En este ejemplo particular, el mayor desvío de los límites de confianza ocurre acá, para el año 86, fíjense que tenemos dos veces donde se quiebra el límite superior en este ejemplo de confianza, pero el límite del año 86 se quiebra con mucha mayor fuerza, hay un desvío mayor del límite inferior de confianza que para el año 76 o 75 como teníamos acá, o sea que acá hay indicio de dos quiebres estructurales, uno más grande o más fuerte o con mayor evidencia alrededor del año 86, confirmando lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Unas diapositivas atrás, vuelvo atrás, aquí, que ocurría con estos dos coeficientes, ¿no? Fíjense que en el año 86 marcaba un cambio de nivel, en cambio para el año 75 o 76 no se llegó a anotar ningún cambio, ¿no? Aquí pareciera que disminuye un poco a partir del año 76, pero no parece algo demasiado importante, acá también pareciera que aumenta un poquito a partir de ese año, pero no se llega a visualizar como un cambio muy fuerte, en cambio en el año 86 sí, ¿cierto? En estos dos últimos coeficientes no veíamos nada, ya que fíjense que este contraste sirve en todo caso para ratificar o confirmar lo que pudimos ver anteriormente con los coeficientes estimados de manera recursiva. La desventaja de este test de residuos recursivos que estamos viendo ahora es que nos dice en cuál coeficiente o cuáles podrían estar los cambios, pero por eso es bueno complementar o ver primero los resultados de los coeficientes recursivos como hicimos previamente, ¿sí? Uno, habiendo visto que acá hay un fuerte cambio en el año 86, lo que hace es volver a revisar entonces los coeficientes recursivos y ver si son todos los coeficientes los que están cambiando o algunos de ellos. En este ejemplo solamente cambiaban los dos primeros, los dos segundos parecían mantenerse estables a lo largo de toda la muestra. Muy bien. El tercer método que veremos de residuos o basados en los residuos recursivos es el llamado contraste QZoom. Como les había dicho previamente, es el que está basado en un estadístico que se puede formar con la suma acumulada de estos residuos recursivos que vimos anteriormente. En vez de ver la serie de cada uno de los residuos recursivos que fuimos obteniendo con estas estimaciones recursivas, lo que vamos haciendo es acumular esos residuos recursivos escalados, estandarizados un poco, fíjense que divididos por la raíz cuadrada de la estimación máximo verosímil corregida de la varianza del error. la desviación estándar estimada del error de toda la muestra, no de vuelta, de la muestra completa, esta no es la recursiva, digamos. Y en donde además estos residuos en realidad no son, fíjense que no puse acá los nu que teníamos aquí, perdón, anteriormente, ¿no? Sino que puse una versión escalada, ¿no? En donde cada residuo recursivo está dividido por esta raíz cuadrada que en realidad es una transformación para tener en cuenta el grado de influencia que puede tener una observación, ¿sí? El grado de el grado de efecto palanca, no lo llegamos a ver, queda fuera un poco del alcance de este curso, de este tema, aquello que haga en Econometría 2 lo vamos a ver con mucho más detalle, pero sería algo así como una medida del poder que tiene esa observación para transformar los coeficientes del modelo, es decir, para alterar los coeficientes del modelo, ¿sí? Es una especie de medida de valor atípico, ¿no? ¿Qué tan atípica es esa observación que podría hacer cambiar los coeficientes del modelo, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta ese tipo de influencia, no tenemos los residuos rescalados, los residuos recursivos, ¿no? Acá están estos NU que habíamos puesto antes, ¿no? Pero al estar divididos por esta corrección, digamos, los tenemos rescalados, ¿sí? Algunos llaman estudentizados, y de esa manera tenemos estos residuos recursivos, a los cuales a su vez hay que dividirle esta estimación del error estándar de la regresión o del error, ¿sí? Vamos acumulándolos entonces y obtenemos un estadístico que bajo la hipótesis nula de estabilidad, de que no hay quiebre estructural, se puede demostrar que su esperanza es igual a cero, ¿sí? La esperanza de esta suma acumulada para cualquier periodo T, si no hay quiebre estructural, es cero. Por lo tanto, cualquier desvío significativo de cero es un indicio de quiebre estructural, vamos a ver también a continuación que este contraste se lleva a cabo observando cómo va evolucionando esta suma acumulada de residuos recursivos rescalados y estandarizados con su respectiva banda de confianza, sus límites de confianza y si en algún momento este estadístico, esta suma acumulada de residuos recursivos escapa de la banda de confianza, nos va a estar indicando que estamos muy lejos del cero, significativamente distinto del cero, ¿no? Y por lo tanto que podríamos tener un quiebre estructural, ¿sí? Como podemos ver en este ejemplo, fíjense que aquí lo que hemos graficado entonces es la suma de esta acumulada, cómo va evolucionando esta suma acumulada con la línea azul y en líneas rojas las bandas de confianza que en este contraste en particular también es usual que vayan creciendo la amplitud del intervalo, ¿sí? Y entonces, en principio, ¿no qué podría haber en este ejemplo? Que este estadístico no escapa nunca de las bandas de confianza, uno podría decir acá a priori que no hay quiebre estructural en ningún año, ¿no es cierto? Sin embargo, no solamente hay indicio de quiebre estructural cuando el estadístico que observamos el estadístico de este QSUM, esta suma acumulada, quiebre, logre cortar algún límite de confianza, sino también cuando observamos alguna racha, alguna persistencia de valores por arriba de cero o por debajo. En este ejemplo hay una persistencia por arriba, fíjense que aproximadamente a partir del año 76 esta suma acumulada de residuos recursivos no volvió nunca a cortar el cero, siempre estuvo por arriba del cero y sobre todo a partir del año 86, fíjense que a partir del año 76 empezó a estar persistentemente arriba del cero, no volvió nunca abajo, pero a partir del año 86 pegó un salto mayor todavía y pasó a estar en un nivel más elevado aún y nunca volvió a fluctuar alrededor de cero. Por lo tanto aquí también hay indicio que quiero estructurar aunque no hayamos cortado alguno de los límites de confianza. Y ratifica un poco lo que vimos con los instrumentos anteriores, también basados en las estimaciones recursivas por mínimos cuadrados, que nos indicaban que en el año 76 levemente y en el año 86 mucho más fuerte parecía haber algún cambio en el valor de los parámetros. Por último nos queda el contraste Q sum Q que está basado en otro estadístico uno muy parecido al anterior, también es la suma acumulada de los residuos pero la suma acumulada de los cuadrados de estos residuos recursivos, dividido por la suma total, vamos acumulando estos residuos recursivos elevados al cuadrado dividido la suma total de esos residuos elevados al cuadrado. Bajo la hipótesis nula también de no quiebre estructural es decir de estabilidad o constancia de los parámetros del modelo la esperanza de este estadístico es igual a T-P sobre N-P fíjense acá no es cero y además es una miren bien esto es una función creciente en T fíjense que T está en el numerador con signo positivo por lo tanto este es un estadístico la esperanza mejor dicho de este estadístico va creciendo se puede mostrar que lo hace de cero hasta uno a medida que aumenta el tiempo a medida que agrandamos la muestra y por lo tanto esta esperanza y su banda de confianza van a mostrar una tendencia lineal positiva a diferencia de los otros contrastes que estaban alrededor de cero este no este va a ir creciendo de manera similar a los anteriores vamos a detectar un cambio estructural cuando algún valor de esta suma acumulada de residuos recursivos al cuadrado quiebre o escape de los límites de confianza o cuando muestra alguna persistencia dentro de los límites de confianza por arriba o por debajo de la línea central el punto en donde más se aleje si hubiera más de un quiebre nos va a marcar donde hay mayor indicio o evidencia de algún quiebre estructural veamos un ejemplo fíjense como les decía recién entonces a diferencia de los anteriores acá tanto el estadístico Kuzun-Ku como su banda de confianza van creciendo por la característica que observamos anteriormente y lo importante es ver entonces cuando en algún momento puede escapar la línea del estadístico la azul en este ejemplo de las bandas de confianza que aquí ocurre fíjense en dos momentos uno alrededor del año 77 aparentemente y otro más fuerte más alejado todavía alrededor del año entre 85 y 86 por acá ¿sí? ¿dónde parece estar indicando porque uno podría decir bueno pero acá hay todo un periodo de tiempo en donde la serie escapó del límite inferior de confianza ¿no? a partir del año 76 hasta el año 87 el estadístico está fuera del intervalo de confianza ¿en dónde está el quiebre? bueno se dice que el quiebre está esta prueba indica que el quiebre está en donde mayor sea la distancia el alejamiento de nuestro estadístico la línea azul en este ejemplo y el límite de confianza correspondiente que eso ocurre aproximadamente aquí fíjense que alrededor del año 85 o el año 86 está la mayor distancia entre la línea azul y la roja ¿no? entre el estadístico este suma acumulada de residuos recursivos y el límite inferior de confianza o sea que vuelve a ratificar fuertemente que alrededor del año 86 hay un quiebre estructural ¿de acuerdo? muy bien entonces de esta manera hemos visto los contrastes basados en los residuos recursivos son métodos que nos permiten verificar si hay quiebre estructural en el valor de los parámetros de nuestro modelo es decir nos permiten contrastar la posible existencia de un cambio de nivel en los valores de los coeficientes estimados del modelo ¿sí? a diferencia de las dos y más que vimos antes por ejemplo de la dos y más de Chow puede detectar más de un quiebre estructural y no requiere tener sospecha alguna de en qué momento está ese quiebre estructural ¿no? comparte con el análisis de la covarianza que puede haber más de un quiebre estructural y que además nos permite detectar en qué coeficientes están esos cambios estructurales porque no necesariamente podrían estar en todos los coeficientes del modelo ¿sí? a diferencia de la prueba de Chow que no nos indica si ese cambio ese quiebre estructural está en algún coeficiente en algunos o en todos ¿no es cierto? ¿sí? por lo tanto fíjense que de aquí sale también una muy buena recomendación es un conjunto de herramientas de métodos econométricos que sirve muy bien como herramienta complementaria de los test de quiebre estructural que hemos visto hasta ahora en videos anteriores y en clases anteriores ¿no? porque cada uno nos permite ver algo diferente alguna particularidad distinta del quiebre estructural por ejemplo es muy común que si uno no tiene sospecha alguna de en qué momento hay quiebre empieza aplicando estos métodos los de los residuos recursivos ¿sí? una vez que uno como en el ejemplo que vemos recién tiene algún indicio por ejemplo de que en el año 86 se hace un quiebre estructural ¿qué puede hacer luego? aplicar la dócima de Chow para confirmar ¿no? si en el año 86 partiendo la muestra en dos ¿se acuerdan? ¿no? estimando un modelo antes del año 86 otro modelo con los datos a partir del año 86 ¿no? y comparando las sumas de cuadros residuales de esos modelos auxiliares de esas regresiones auxiliares con la regresión completa ¿no? y viendo si hay cambios significativos y de esa manera podemos verificar confirmar si hay o no un quiebre ¿en qué coeficientes? volvemos a los métodos de residuos recursivos y vemos los coeficientes recursivos la evolución de los coeficientes recursivos y nos fijamos allí en cuáles de estos parámetros parece estar el quiebre ¿de acuerdo? bueno con esto entonces terminamos de ver los métodos basados en los residuos recursivos para detectar quiebres estructurales nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!